Gracias, muy buenas noches, y es que como es costumbre que ya todos los lunes se ofrezca una conferencia de prensa por parte del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue en horas de la tarde donde tocó diversos temas, pero queremos destacar cuáles son las intenciones para las reformas electorales desde el Poder Ejecutivo. Escuchemos las declaraciones de Juan Orlando Hernández. Yo diría que para que tomen, sean consideradas las reformas para el próximo proceso electoral, lo óptimo debería de ser que antes de que convoque el tribunal pudiéramos tener consensuadas las reformas, me refiero para el proceso electoral general, eso sería lo óptimo, pero aquí yo quiero insistir en un término, el consenso, si existe consenso, entonces vale la pena aplicarlo, si no existe consenso, aunque el Congreso lo aprobara, podría haber algún nivel de fricción ahí, entonces tampoco me interesa ese, es nada más mejorar con la participación de todos. Bien, y esto era lo que manifestaba con respecto a las reformas electorales, pero también se ha referido a que ya queda pues en funcionamiento la ley de inspección laboral a partir de este día. ¿Qué es lo que contempla esta ley y cuáles son las bondades? Escuchemos sus declaraciones. Quiero destacar que ya entró en vigencia la nueva ley de inspección de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Este es un paso sumamente significativo en la protección, en la promoción de los derechos de los trabajadores. Es una ley sumamente agresiva en el buen sentido. Los mecanismos que contempla esta ley van destinados, como es de suponerse, a la protección de los trabajadores, a protegerlos frente al patrón, frente al resto de la sociedad, para que puedan gozar de los derechos elementales y en ese sentido existen mecanismos de promoción, de cumplimiento, sumamente innovadores. La asesoría técnica para las inspecciones, las medidas preventivas y correctivas de seguridad ocupacional ante los peligros o riesgo inminente de la vida, los procedimientos mucho más expeditos. También el presidente Hernández se ha referido a lo que serán las vacaciones de verano correspondientes a 2017, en donde se espera la movilización de al menos 3 millones de hondureños y al menos 60 mil extranjeros. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando y qué es lo que está fomentando el gobierno? Escuchemos a Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de una movilización que nunca la habíamos visto en la historia del país. Por ende, la participación de las fuerzas de seguridad, de las instituciones de auxilio, de socorro, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, va a ser fundamental. Y en ese sentido, estamos también previendo de que por la construcción que en este momento tenemos de una enorme cantidad de kilómetros de carreteras, sea en autopistas de cuatro carriles, otras de dos, otras de tres, calles construidas nuevamente y también calles que se están construyendo por primera vez. Requerimos de un mensaje de precaución, de prudencia a todos los hondureños. Bien, y estos son algunos de los temas importantes que ha tratado el presidente Juan Orlando Hernández mediante una comparecencia de prensa esta tarde. Más adelante estaremos presentándole un nuevo contacto sobre la fiebre amarilla, la alerta y cuáles son las amenazas que podrían estar afectando a nuestro país. De momento, retorno con usted a Estudios Principales. ¡Gracias!